Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Los mismos de siempre no nos representan, nosotros somos de otro color Botanos, botanos, de la vida de nuestro color Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado Transmitimos a través de todas las redes de MXN, radio y televisión Mi nombre es Lili Arellano y mire usted, las últimas dos semanas Le hemos entregado información sobre cada una de las nueve entidades En donde se vivirán procesos locales muy importantes Porque es el cambio de gobernador en nuestra república Además de, bueno usted sabe, habrá que cruzar las boletas de los presidentes municipales De los diputados locales, de los diputados federales, de los senadores Y obviamente de la presidencia de la república De estas nueve entidades, si usted nos hizo favor de vernos Pues ya sabrá hacia dónde apuntan Fuera de este conteo de encuestas que va de un extremo a otro Las realidades son las que cuentan Y es ahí a donde vemos hacia dónde apuntan realmente Las simpatías de los ciudadanos, de los electores Dejamos al final la Ciudad de México Porque mire usted, no cabe duda que la Ciudad de México Es ejemplar Aquí se han concentrado de tal manera Todos los errores de las administraciones Del PAN, del PRI, del PRD, de obviamente ahora Morena De los que se dicen de izquierda De los que se dicen de derecha De los que eran de centro Todos sus errores se han acumulado Es una ciudad llena de basura De olores nauseabundos Con problemas vehiculares Que no tienen parangón Que no se ven Creo que ahora sí que en ninguna otra parte del mundo Con agua contaminada ¿Usted se imagina lo que es Lavarse los dientes con esa agua? ¿Se imagina también el dinero que están haciendo los embotelladores En este vital líquido En este vital líquido que se dice Que no está privatizado y que no se va a privatizar Cuando ya la tenemos que comprar para guisar Para lavarnos los dientes Para darnos la última enjuagada Al momento de bañarnos No sé qué se espera O qué se entienda Por privatización Estos problemas que están en la Ciudad de México Debieran servir de ejemplo A los gobernadores de los estados Para no llevar A las entidades a un lugar caótico Como el que se vive aquí Por eso le digo que es ejemplar Y ya verá usted Que tengo razón Ya verá usted Esta ciudad con cables colgando En las principales avenidas Ya verá usted Banquetas rotas Baches Fugas de agua Tráfico vehicular Sin Sin que Sin que tenga nombre Oiga usted Porque es un desperdicio De energía humana Es un desperdicio De combustibles Es una contaminación Al máximo En fin Acompáñenme por favor Y vamos a que Vea la otra cara De esta Ciudad de México Que lleva Dicen 27 Pero son 30 Gobiernos De izquierda ¿Me acompaña? Ciudad de México Una serie de errores Sucesivos Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y la dirigencia Nacional de Morena Tienen Al autodenominada Cuarta transformación En riesgo De perder La capital De la república Desde la cancelación De la encuesta De opinión Que dio como ganador A Omar García Harfuch Para ser candidato A la jefatura De gobierno De la Ciudad de México Pasando por la imposición De la alcaldesa De Iztapalapa Clara Brugada Para esa posición Además de la designación De la exfiscal general De la Ciudad de México Ernestina Godoy Como candidata Al Senado De la República Hasta el distanciamiento En la estrategia De campaña De Claudia Sheinbaum Y la de Clara Brugada Esta serie de fallas Tienen a la oposición Del PAN PRI Y PRD En la persona De Santiago Taboada A un paso De ganar La capital De la república Luego de su desempeño En el primer debate De chilango Santiago Taboada Candidato de BAP Por la Ciudad de México A la jefatura De gobierno Logró mejorar Su posicionamiento En encuestas El sondeo De Massive Color La registra Un 40.6% De la intención Del voto En este momento Sobre Clara Brugada La aspirante oficialista Quien tiene Un 39.2% De las preferencias La amplia mayoría Que tenía La candidata De Morena En las últimas semanas Ya desapareció En tanto El candidato De Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky Cuenta con el respaldo De solo 4.1% De la población Encuestada Este sondeo Deja ver Que la lucha Por el voto Indeciso Será fundamental En la contienda Pues este sector Equivale A un 16.1% Así también Se exhibe Como en la contienda Presidencial Al partido Mercenario Y Esquirol El de todas Las probabilidades De perder Vergonzosamente Pero de mantener Sus prerrogativas Económicas Manteniendo El mínimo De registro Para seguir Apareciendo En las boletas El llamado Movimiento Ciudadano Acompáñeme Por favor A un corte Porque ahora Verá usted También algunas Declaraciones De quienes Participan En esta contienda Por la jefatura De gobierno Que son Verdaderamente Absurdas Ridículas Ocurrentes Y si no fuera Porque acarrean Tantas desgracias Le diría Que son Para votarnos De carcajada A mí es un orgullo Darle continuidad Al gran trabajo Que hizo La doctora Claudia Sheinbaum En esta ciudad Clara Como ya la escucharon Es una candidata Del conformismo Todo va bien Entonces hay que Continuarlo Santiago Es un candidato Ya lo escucharemos Del apocalipsis Todo está mal ¿De qué se trata Esta elección? En esta elección Hay dos opciones La de Morena Que representa El fracaso El retroceso Y los malos resultados O la nuestra Que representa Seguridad Futuro Y paz A ti Se te está cayendo La candidatura Vas perdiendo Y así te vas a quedar Y la pregunta es ¿Cómo no se te cae La cara de vergüenza De ser El del partido Del PRI De Alito Y de Cuauhtémoc Gutiérrez? Esa es la verdadera Pregunta Que se tendrían Que hacer Yo me traje Hasta mis palomitas Porque ya sabía Que no iban a querer Discutir conmigo Con la gente seria No quieren discutir Haré la inversión En obras y servicios Públicos Más grande De la historia La decisión Es muy sencilla O seguimos Con el gobierno Que frenó Tu crecimiento Tus sueños Y el de tu familia O construimos Entre todas Y todos Una ciudad De oportunidades Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente Quequei Nada y mejor de amor correspondido Amor solo se para con amor Nada y mejor de amor correspondido Juanito, ¿aceptas lo que estoy planteando y te comprometerías que al momento de ganar presentas tu renuncia para que Clara sea la que gobierne en Iztapalapa? La delegación va a estar gobernada por el PT No, va a estar gobernada por Clara y por el PRD Aunque habremos de subrayar que la brugada está cargando con todos los errores de la Sheinbaum La primera juanita en la historia política de México Nada tiene que ver con todo lo ocurrido en Iztapalapa no tiene que ver con todo lo ocurrido en el metro Tampoco con el cartel inmobiliario de toda su corriente de los de la izquierda De quienes encontraron en los permisos para la construcción de edificios de más de 15 pisos con cientos de departamentos y oficinas en su interior sin tener en cuenta la distribución de agua, la salida de los drenajes, la movilidad de quienes autorizaron la apertura de plazas comerciales por doquier Y ante esas realidades, nada puede hacer la alcaldesa con licencia incapaz de darles a los de Iztapalapa seguridad Servicios públicos indispensables como la recoja de basura, mercados confiables y limpios Lo mínimo dentro de una función primordial y primaria en la jerarquía del servicio público Pues aquí está la denuncia, le pedimos por favor a las autoridades pertinentes que hagan algo porque esto no puede continuar así Y pues nosotros estaremos muy al pendiente de esta situación Oscar, y preguntarle desde cuándo tienen esta situación, hablamos de días, semanas, meses Doña María de la Luz, ¿desde cuándo está este problema? Uy, desde años tiene esto, pero años y uno dice y vuelve a decir ¿Han denunciado por ejemplo Oscar? Bueno, ahí está Por desgracia, durante las administraciones de los gobiernos de izquierda, PRD primero y Morena después La corrupción se arraigó en la capital mexicana, dejando un rastro de desconfianza y deterioro de las instituciones gubernamentales Pues de acuerdo con estudios de World Justice Project y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística La capital mexicana ocupa el último lugar de ausencia de corrupción y su precio promedio por víctima es de más de 6 mil pesos El índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 del World Justice Project Coloca a la Ciudad de México al final de la lista con una calificación de .29 sobre 100 Lo que refleja una percepción generalizada de corrupción entre los ciudadanos y especialistas Quienes han identificado una amplia gama de casos, desde sobornos hasta desvíos de fondos públicos Un ejemplo de cómo, además, se premia a los corruptos que se encuesta en la gobernadora de Campeche Laida Sansores y sus acciones como alcaldesa antes de llegar a ese cargo De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI El costo económico de esta corrupción endémica por víctima en la Ciudad de México es de 6 mil 471 pesos Lo cual revela el impacto financiero directo en los ciudadanos Así como la magnitud del problema en la ciudad Esta cifra es la más alta entre todas las entidades federativas y cerca del doble de la media nacional Que se sitúa en 3 mil 368 pesos La corrupción no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos Sino también su percepción sobre la calidad de los servicios públicos y la eficacia de las instituciones gubernamentales Los principales problemas que enfrenta la Ciudad de México, según los habitantes, son la inseguridad y la corrupción Con el 55% de los encuestados identificando este último como problema significativo Medir la percepción de corrupción es esencial para conocer los niveles de confianza que la sociedad tiene en las instituciones públicas Durante este 2023, 22% de las personas adultas mencionó que la corrupción es uno de los tres problemas que más les preocupan Mucha de la responsabilidad de que Morena esté a punto de perder la Ciudad de México Es de la propia Claudia Sheinbaum Desde un metro cada vez más peligroso en su administración La cual le negó los recursos económicos suficientes para darle el mantenimiento adecuado requerido Hasta casos de corrupción en su administración y desviación de recursos hacia las arcas de Morena Hoy presentamos un trabajo sobre conductores de trenes del metro que perdían toda comunicación en algunas estaciones Hoy vamos a ver cómo el problema de falta de refacciones lleva al metro, a los trabajadores A, así dicen ellos, canibalizar los viejos trenes y vagones para, con desechos de los viejos trenes Ir reparando los trenes que funcionan Es un recorrido por los talleres Zaragoza, el principal sitio de mantenimiento, reparación y rehabilitación de trenes Son las imágenes y la explicación que va haciendo un técnico Fíjate, históricamente en este taller, el taller de revisión general Zaragoza Debía atender 25 trenes de revisión general El año pasado únicamente hizo 6 En los talleres de Ticomán deben de atender un promedio de 18 trenes Solamente hicieron 5 el año pasado ¿Por qué? Por la falta de refacciones En línea 8 hay 4 trenes que están así en esta condición de corrupción enorme ¿Y están rodando así? Así están rodando En general, de hecho el ingeniero Espino hablaba de 125 Pero haciendo bien las cuentas, son 145 los trenes que ya requieren la rehabilitación Total Total, que es la rehabilitación Si te das cuenta es retirar toda la corrosión En umbrales, en ventanas, cambio de piso integral Modificación de bancas, sustitución de ventanas ¿Los trenes en estas condiciones ponen en riesgo la seguridad de los usuarios? Sí, al tener el piso dañado, al tener los umbrales así podridos ¿Esto es la principal fuente de refacciones del metro? Sí, te decía, 2019 de septiembre 19 de 20, 21 de junio, 23 Ahí están las evidencias, se le pueden demostrar a las autoridades Oye, te he pedido todo esto Que ellos nos comprueben qué me han traído Compruebanme de las totales refacciones que te he pedido ¿Qué me has traído? Yo no he traído nada ¿Qué tenemos que hacer? Pues móntalo, móntalo El servicio debe seguirse brindando Durante su gestión como jefa de gobierno Ocurrieron tres accidentes mortales Dejando al menos 29 personas muertas Y 163 heridos en el sistema de transporte colectivo metro El metro capitalino está en las peores condiciones de su historia Y en general, el transporte público y la movilidad son caóticos Los datos oficiales de la cuenta pública 2018-2021 Revelan que en ese periodo El presupuesto programado para el mantenimiento del metro Disminuyó en 39% Durante 2022 se registró un subejercicio propuesto no utilizado Equivalente a 3 mil millones de pesos El total del subejercicio en el metro con Sheinbaum como jefa de gobierno 4 mil 808 millones de pesos Eso explica tantos accidentes mortales Falta de equipamiento Saturación de las corridas Descomposturas en vagones En escaleras eléctricas Y demás calamidades Que hoy sufre el metro El cuento chino del sabotaje Se le cayó a Sheinbaum Y se demostró que el metro No requiere guardia nacional Sino más presupuesto Y mejores funcionarios ¿Con esos resultados pretende construir el segundo piso del Tren Maya? ¿El que dice llevará carga? Fresca en la memoria de los capitalinos Está que durante la pandemia de COVID-19 Ocurrió el desplome de la línea 12 La noche del 3 de mayo del 2021 Nadie fue castigado por este hecho Por el contrario Están debidamente protegidos Y gozan de total impunidad ¿Un ejemplo? Florencia Serranía Quien nada más Era la directora del transporte Y la encargada de mantenimiento ¿Accidentes? El 7 de enero Ocurrió un choque Entre dos unidades del metro De la línea 3 Y murió una joven En este percance El incidente Fue entre las estaciones Potrero Y La Raza Hubo 10 personas lesionadas Y 4 víctimas prensadas También en enero Pero de 2021 Ocurrió un siniestro Que afectó el metro Con el incendio de Centro de Control 1 A las 5.40 horas Del 9 de enero Hubo una alerta de fuego En el Centro de Control De la calle de Delicias El saldo fue De una policía muerta Y más de 30 lesionados El daño al cerebro del metro Ocasionó la suspensión De las líneas 1 A las 6 Durante varias semanas En marzo del 2020 Ocurrió un choque De dos trenes En la estación Tacubaya Del metro De la línea 1 Un hombre murió Y 41 personas Resultaron lesionadas La Fiscalía General De Justicia De la Ciudad de México Dijo en su peritaje Que el accidente Fue por una serie De errores humanos Y consideró Que este hecho Pudo evitarse Otro hecho Que no logra sacudirse Claudia Sheinbaum Es la tragedia Del colegio Repsamen Pese a que Han pasado 6 años Morena Y sus candidatos Apuestan al olvido De la ciudadanía A las víctimas Esto por ser El legado De muerte Negligencia Y corrupción De su abanderada Presidencial La administración De Sheinbaum Ocultó información Tras el lamentable Derrumbe de la escuela Y exhibió su negligencia Al no haber cerrado Este inmueble Cuando era su obligación Como jefa delegacional En Tlalpan En su demarcación Autorizaron los permisos Para la ampliación Del inmueble Ahí se hicieron Los peritajes De revisión Y se aprobaron Ahí tuvieron Planos Y proyectos Ahí mismo Cuando acudió Después de años De darle la cara A los padres De los niños afectados Recibió reclamos Rechifla Insultos Y todo se le resbaló Simplemente Sonrió Y se retiró Y bien pues Este es El escenario De la capital De un país Con 130 millones De ciudadanos De un país Que en su momento Estuvo dentro De los 10 lugares De naciones Con una producción Con una economía Estable Y con vías De desarrollo Es la capital De un país Que De seguir En el mismo sentido Va en declive Acompáñenos Acompáñenos por favor En nuestro próximo Fuego Cruzado Mientras tanto En estas dos semanas Si nos Permite usted Que se transmita Ya en su Televisora Cuando esté usted El fin de semana Muy contento Ahí en su En su casa Y lo puede ver Con sus amigos Con su familia Bueno pues Acude a YouTube Pone MXN Televisión Y va usted a ver Los últimos Cuatro programas En donde hablamos De estos Nueve Estados Del cambio De nueve gobernadores Y de lo que se espera Porque Mire Hay derrotas Anunciadas Ya verá usted Cuáles Gracias Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas